Amigos les voy a mostrar un potente foliar orgánico para que nuestras plantas se mantengan verdes para que nuestras plantas comiencen a estimular de flores por acá podemos ver un arbolito de limón, vean por acá mis amigos que comenzó a florecer también por acá logramos apreciar una plantita de papaya o lechosa que también está con sus flores así que este potente foliar se hace con dos ingredientes vamos a utilizar arroz y vamos a utilizar leche así que les voy a mostrar todo el proceso paso a paso para que ustedes lo puedan aplicar y tener sus plantitas de limón, papaya o cualquier tipo de árbol frutal con muchas flores y que cuajen de frutos así que vamos a iniciar por acá a mostrarles cómo se prepara así que vamos a empezar a preparar este foliar orgánico necesitamos un pulverizador como este y vamos a necesitar medio litro de agua vamos a retirar esta parte la vamos a acomodar por acá vamos a necesitar aproximadamente un vaso de agua y les voy a mostrar cómo vamos a agregar estos ingredientes miren, para que sus rosas florezcan apliquen este potente foliar orgánico amigos acá tenemos el arroz molido puede ser arroz también licuado así que vamos a agregar tres cucharaditas de arroz muy bien, luego vamos a agarrar también una cucharadita de leche la agregamos también en el vaso de agua ahora vean lo que va a pasar por acá mis amigos vean cómo lo vamos a preparar van a comenzar a moler perdón, van a comenzar a mover muy bien movemos, movemos, movemos ya por acá está listo este potente foliar orgánico para que florezcan nuestras plantas para que estén bien verdecitas así que este es solo foliar mis amigos ya hemos ilustrado insecticidas hemos ilustrado fungicidas pero ahora solo estamos mostrando foliar foliar para que florezca foliar para que sus hojas estén bien verdecitas y para que tengan buen desarrollo así que es importante colar colar este este foliar mis amigos así que vamos a colar miren colamos listo muy bien acá ya tenemos listo este potente foliar acá tenemos el almidón del arroz y tenemos el calcio de la leche vamos a mover vamos a agitar esto muy bien mis amigos vamos a tratar de acomodar la parte de nuestro pulverizador agitamos ok muy bien está listo para poderlo aplicar así que vamos a iniciar aplicándoselo a este arbolito de limón para que peguen todas esas florecitas y se aplica de esta forma miren en todas las hojitas lo van aplicar en todas las hojitas del arbolito de limón naranja mandarina que tengan en su huerto van a aplicar a sus arbolitos de licha también tenemos por acá arbolitos de licha así que los vamos a aplicar este potente foliar aplicaremos a nuestro arbolito a nuestra plantita de papaya para que su follaje siga así de hermoso muchas veces vemos que se nos pone como amarillo sus hojas como dobladas colochas entonces hay que aplicar este foliar miren mis amigos foliar orgánico de arroz y leche seguimos aplicando para que sus florecitas cuajen muy bien potente foliar orgánico hecho en casa calcio potasio nitrógeno que le estamos aplicando por acá en el follaje a nuestro arbolito para quitarle lo amarillo para que florezcan para que cuajen todas sus florecitas así que mis amigos cualquier duda me lo puedes dejar en la cajita en los comentarios también me gustaría que compartieras ahí en la cajita en los comentarios si has aplicado este potente insecticida orgánico perdón este foliar orgánico y que tal te ha ido en el follaje en las flores si han cuajado sus frutos así que cualquier duda no dudes dejármelo en la cajita en los comentarios también me gustaría que me dejaras en la cajita los comentarios de donde nos ves para poder te enviar un saludito nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga